Estamos en contacto con el doctor Juan Fagundes, presidente de la Asociación de Abogados Penalistas. Muchas gracias, doctor Fagundes, por estos minutos. Buenos días, ¿qué tal? Gracias a ustedes por la invitación y buen día. Doctor Fagundes, en las últimas horas, en los últimos días, surgió allí a través de las redes sociales una especie de polémica sobre el tema de las filtraciones respecto de los casos que lleva adelante Fiscalía. Incluso el fiscal, el doctor Negro, realizó una serie de puntualizaciones, dejando entrever que en algunos casos esa filtración podría ser delito y en otros casos no. Y usted también fue muy enfático en, digamos, marcar algunas puntualizaciones, en subrayar algunos aspectos sobre el alcance y el impacto que tienen estas filtraciones sobre el trabajo de la Fiscalía. Me gustaría empezar estos minutos resumiendo su punto de vista al respecto. Fueron algunos días de discusión o de opinión donde el fiscal de corte, después de una nota en el país creo que fue, salió a decir que, bueno, los fiscales tenían el deber de mantener en reserva su investigación, pero los abogados no. Ese es el punto que disparó la cuestión. Entonces, eso lo hace además cuando sale en el artículo que determinadas filtraciones parecían que los propios fiscales habían opinado que salían de adentro, en el sentido que salían del sistema informático o lo que fuere. A mí lo que me llamó la atención es que inmediatamente del artículo ese el fiscal de corte sale en una radio a decir que, bueno, que en definitiva, que los abogados no tienen normativa y que debería crearse un delito respecto a esa situación. A lo que yo contesto que se preocupe por su cartera o por sus funcionarios y que cuando sale un artículo no se agarre con los abogados. Básicamente ese fue el punto de desequilibrio. Cuando uno tiene a veces un problema en la casa, no sirve echarle la culpa al vecino, un poco de eso. Es un hecho que estas filtraciones existen, es un hecho que además son sesgadas en el sentido de que en algunos temas las filtraciones son frecuentes, habituales, recurrentes, y en otros temas no lo son. Y eso hace aumentar la suspicacia de la opinión pública y de las personas más interesadas sobre el origen de la filtración, sobre la intencionalidad de la filtración y sobre los efectos de la filtración. Se crean estados de ánimo en la opinión pública respecto de algunos temas a partir de las filtraciones y en función de esos estados de ánimo se van generando situaciones colectivas que da la impresión que tienen un mismo origen. Porque aceptar que son los abogados los que hacen esas filtraciones pierden poco sentido cuando en muchas ocasiones los defendidos de esos abogados salen perjudicados por las filtraciones. Entonces, ¿qué sentido tendría que un abogado haga filtrar cosas que perjudiquen a sus clientes? O sea, que esa hipótesis del fiscal Gómez da la impresión que no tiene asidero. Nos quedamos entonces con las otras dos. ¿Un problema informático o una indiscreción de los fiscales? Nos gustaría escuchar su punto de vista sobre esto. Bueno, justamente a eso iba a ir en el sentido de que en la mayoría de los casos, te diría que más del 90%, no le sirve al abogado filtrar la información del asunto. No le sirve para nada. Porque casi siempre cuando filtrás información, la gente que no está vinculada a este oficio, toma partido por lo oficial. No sé si me explico. Entonces, es el sometido a investigación en los tribunales populares, ya es culpable. Entonces, es perjudicial para la estrategia de la defensa, a veces, poner el trabajo de la investigación a la luz. Y casi siempre le va a aprovechar más a la fiscalía. Entonces, desde el punto de vista de la estrategia, siempre puede haber un abogado que se equivoca o que quiere hacer fama a través de un caso, o lo que fuere, pero se equivoca igual. Es muy complejo para el abogado y su estrategia poner a la luz cosas de la investigación. Entonces, nos centramos en las otras dos hipótesis que serían de recibo en este caso. Problema informático. Es muy inquietante que la seguridad del sistema informático de la fiscalía esté a merced de hackers que pueden acceder a ese sistema informático, conseguir la información que le conviene al propósito que lo lleva a hackear y liberarla a la opinión pública. Es decir, tener una fiscalía abierta a los hackers es un peligro para la administración de justicia. Sobre eso, ¿usted tiene idea de que se haya dado algún paso para remediar esa hipótesis? Cuando asumió, antes, cuando estaba Díaz, y cuando asumió Gómez, la asociación que yo presido, fue varias veces a hablar con ellos, y tal vez el último punto que hablamos con Gómez se trató del tema de la informática. No con el núcleo de las fugas de información, sino con el propósito de la asignación de causas de forma aleatoria y que no pasara por una oficina que demora mucho. Pero en definitiva, lo que fuimos a hablar es de la cuestión informática. Ofrecimos intercambiar con técnicos, ofrecimos que nosotros íbamos a pagar, ofrecimos varias cosas, se tomó apuntes, hubo otra reunión con los técnicos, o las técnicas, en este caso eran dos señoras, que estuvimos intercambiando, y se nos dijo que para, creo que la fecha de esa reunión fue a principios del 22, y se nos dijo que para septiembre del 23 ya iba a haber algo diseñado, que tenían un problema muy grande, que traficar todos esos datos constituía un tema de equipos y de dinero, que bueno, había que ver por dónde salía, por eso también nosotros nos pusimos a la orden para colaborar. No se hizo nada. Después en la ley de presupuesto de diciembre, noviembre, diciembre del año pasado, hay un artículo donde dice que la GECIC y la Fiscalía de Corte tenían que colaborar y buscar la manera de mejorar el sistema informático. Calculo que con esta solicitud nuestra, es una solicitud nuestra, pero que obviamente lo tiene que resolver el Ministerio Público, porque el Ministerio Público no funciona en esta área. Y bueno, se les dio un plazo de seis meses para empezar a juntarse y todo eso, nosotros no tenemos idea de que se haya juntado ni nada, de hecho no hicieron nada, ni en septiembre del año pasado, y si hicieron no se nota. Después salió eso de la GECIC, y yo calculo, para ser absolutamente honesto, que deben de precisar dinero que tampoco tienen. Y van postergando esto que es parte del servicio, una parte muy importante del servicio. Y con eso, creo que tampoco tienen un peso para remodelar el sistema de seguridad. Entonces, si no lo remodelan para brindar un servicio como la gente, esto es que presentes una denuncia y se asigne en el plazo de dos, tres días, no de tres o seis meses. ¿Tanto demora en la asignación de una denuncia, doctor Fagundes? Y más también, y más también. Eso en los hechos constituye casi una denegación de justicia. Es una omisión de los deberes del cargo, y es efectivamente una omisión de la fusión. No solo en las denuncias que hacen las personas, sino en que los delitos flagrantes también demoran. No el rapiñero, vamos a decir las cosas como son, el que hurte, la policía lo lleva. Eso sale con acuerdo, sale con acuerdo en un 96%. Lo que un ciudadano va a denunciar tiene una demora, también depende de la fiscalía, pero tiene una demora que puede llegar a los seis meses. O sea que el efecto que muchas veces se busca en una denuncia, que es estar en paz o lograr recuperar lo que te estafaron o robar lo que fuere, ese efecto se pierde. ¿Esta es consecuencia del nuevo código o simplemente deja en evidencia una de las carencias que tenía el sistema de administración de justicia del Uruguay previo a la sanción del código de proceso penal? El viejo código tampoco era perfecto, pero no tenía esta demora. O sea que en algunos casos retrocedimos. Sí, sí, claro. Eso iba a decir en este punto. En la parte de denuncias de delitos no flagrantes, o sea, de lo que no pasa en el día, vamos a decir, y que la policía actúa y ya lo detiene, en eso retrocedimos bastante. En estos días, en esta semana que comienza, va a comparecer al Parlamento el doctor Juan Gómez, fiscal de corte, citado justamente a raíz del tema de las filtraciones. Hay muchos rumores en el ambiente político sobre la posibilidad o se conjetura sobre un cambio en la cúpula de la fiscalía. se había presentado un proyecto para, digamos, se proponía un triunvirato para que dirigiera como si fuera otro ente autónomo más la fiscalía, etc. ¿La asociación de abogados penalistas tiene posición tomada sobre este tema? No, sobre el tema nosotros nunca lo discutimos como para tomar posición. Yo, personalmente, considero que no tiene que haber un triunvirato. Yo creo que no tiene que haber un fiscal de corte, lo que sí creo que hay que reorganizar la fiscalía y tener, yo siempre me refiero a una especie de gerente de recursos humanos o algo que esté entre el fiscal de corte y los fiscales, en el sentido de que el fiscal de corte no se puede ocupar de pensar en la organización y en el funcionamiento de los fiscales. Eso tiene que ser alguien que sepa de organización laboral. Por ejemplo, hoy por hoy hay muchos ingenieros trabajando en eso. Bueno, o habrá personas vinculadas más a lo que es la cuestión laboral. Pero a mí me parece que hay un problema en el funcionamiento que puede darse por cantidad de trabajo, que puede darse por desorganización, que puede darse por... Porque este sistema lo que hizo fue atrapar todas las denuncias. Ya una denuncia que entra en una comisaría ya está planteada en el sistema. Y a veces las denuncias son porque me llevó la gallina. Y yo creo que el Ministerio Público no puede perder tiempo en eso. Tiene que haber otra cosa de respuesta, tal vez de la propia policía, o de los centros, no me acuerdo el nombre perfecto, sobre esos centros de conciliación que hay, pero no derivarlos a la policía, perdón, a la fiscalía, que me parece que tiene finalidades mucho más importantes y profesionales. Por último, doctor Fagundes, se ha debatido públicamente a raíz de una propuesta incluida en la última rendición de cuentas, se ha debatido, decía, sobre poner límites o, digamos, condicionantes para el ingreso o reingreso, en algunos casos, de fiscales que abandonan su función al ámbito de la abogacía privada. El caso más notorio, el del doctor Jorge Díaz, que tuvo el cargo más importante en el ámbito de la Fiscalía del país y que ahora está actuando como abogado particular, incluso en casos de gran resonancia pública y también de mucho efecto político. Sobre este tema se ha discutido sobre la libertad de trabajo, sobre la inconveniencia, la constitucionalidad o no, de poner límites a un derecho constitucional. Es un caso muy especial porque en algunos otros ámbitos se habla de las puertas giratorias y se limita el regreso a la actividad privada de quienes tuvieron función pública en la misma área en la que van a ejercer en la actividad privada. ¿Su opinión sobre esto? Bueno, yo no voy a decir que fui el primero ni el único ni nada de eso, pero es público y notorio que he salido con la preocupación de que este tema no pueda repetirse. No solo para el fiscal de corte, sino para otros jerarcas también. En el caso que tú mencionabas es también especial porque esta persona fue la que instauró el nuevo proceso y yo siempre hablo de unos 300 para ser más o menos 300 fiscales que entraron bajo su mando, o sea, bajo su designación. Entonces, ahora, es lógico que tenga un plus en su ejercicio privado. Que no está prohibido, lo quiero aclarar, yo siempre digo que no está prohibido, ahora parece que sí, pero es obvio que la gente va a recurrir a él no por lo que sepa, sino por la influencia que pueda tener en los que él designó. Entonces, y digo, no hay que ser muy inteligente para verlo, entonces, más allá de una competencia absolutamente desleal, yo vivo de esto y me paro de punta con estas cosas, más allá de que nunca fue abogado, o sea, en el sentido práctico, él empezó a ejercerla ahora, más allá de muchísimas cosas que podría decir, vean lo que está pasando con su clienta H ahora, más allá de muchas cosas, él tiene un cartel y otros, otros en otros tiempos han tenido un cartel que no puede ser, o sea, yo estoy hablando ahora netamente desde el punto de vista laboral, no me vengas a jugar con la chapa de lo que fuiste, porque esa chapa directamente traducida a la lógica social es influencias. que no me vengas a jugar, no me vengas a jugar, pero no me vengas a jugar. Gracias por ver el video.